En la UNE, esto es Gravedad Cero. No saben el olor a huevo que hay en este estudio. ¿Por qué no pensabas pedir huevo, Inés? No me ponchen, ¿eh? No solo pedir huevo porque una vez, acá al aire lo conté, me comí una de las patitas de un tenedor descartable. O sea, arranqué comiendo y tenía todas las patitas. De repente me fijé y faltaba. Y voy a revisar la ensalada. Y cuando revisé la ensalada no encontré la patita, con lo cual me la comí. Me la comí. Pero encontré un montón de cáscara de huevo del huevo que estaba mal pelado. Y dije, qué asco de mierda. Ya hablamos de lo que implica la cáscara del huevo. Sí. Y me dio mucho asco. Entonces, nunca más pedí. Qué lástima, porque encima huevo también aporta mucho la ensalada. Por eso. Pero bueno, nada. Por lo general, le pongo papa, pero no había papa. Y vos me dijiste huevo y dije, sí, dale, le pongo huevo. Me la juego, me la juego. Me la juego. Y te la jugaste y, bueno, salió bien. Sí, exactamente. Yo sigo en la FM. Pero ya me van a ver la carita. Pasa que tengo que comerme la ensalada. Sí, ahora que hay internet, que estoy googleando. Ah, ahí ahora nos están viendo. Hola. Sí, efectivamente la roja a la que se le pone un huevo es a la de Pascua. Qué grotesco. Y voy a buscar ya la receta porque me da intriga de saber si el huevo ya está duro, si se lo pone crudo y se cocina en el horno. ¿Tiene sentido ponerlo crudo y sin... Eso quiero ver. A ver, preparación. Un recipiente, formar una corona con la harina, mezclar con la mano, no. Amasar, formar un rollo alargado, no. Dejar leudar. ¡Acá! Dejar leudar otra vez. Colocar los huevos crudos. Pincelar la masa con un poco de huevo. Motohuevo. Y leche. Hornear 180 grados centígrados por 30 minutos. Para la crema pastelera, bueno, tucutucutucutucu. Capaz más decoración que... Porque si no lo podés comer. No, pero lo ponés en el horno antes de que se cocine. Lo ponés a cocinar con los huevos adentro. Ah, bueno. Sí, los huevos siempre quedan afuera, pero bueno, también está bueno los huevos adentro. Se pueden meter adentro. Obvio. Pará, un oyente mandó, Nat, que siempre nos escucha, mandó un huevo. Ah. Quiero, Nat, si estás ahí escuchándonos, después de todo este periplo, quería saber si vos alguna vez consumiste rosca con huevo o algo de ese estilo. Por si tenés algo para aportar sobre la rosca de Pascua con huevo o sin huevo. A ver. Eh, no. Bueno, ahí nos avisa Pluma... ¿Qué? ¿Por qué se le dice Pluma al operador Pluma? Ya lo contó. Porque antes... Ay, yo no estoy. Yo no estoy. No, no estás. Yo no estoy. Yo no estoy. Bueno. ¿Por qué? Si no me equivoco. Si no me equivoco, era porque... Por el peso. ¿Era peso Pluma? Porque antes pesaba poquito y ahora toda esa barba que tiene pesa fantástico. Pero, pero, ¿boxeabas o no? Y boxeaba también. Ah, no. Ah. Mira. Boxeaba con la almohada. Ine, bajá ese ladrillo, por favor, te lo pido. Ah. No quiero. No me amenaces. No me amenaces. La cara de marita con la que salió. ¿Y vos qué te pediste? ¿Yo qué? Ah, me pedí. ¿Para comer? Unas empanaditas. Pero la próxima me pido eso porque me parece que es un poquito más saludable. Eh, sí, sí. O sea, tiene de todo. Tienen la de lentejas, tomates, zanahoria, choclo. Tiene de todo un poquito. ¿Tus empanadas tienen queso? Tienen queso. Muy bien. Y pedí una de roquefort y mozzarella. Uh, qué rico. Pedí una de mozzarella y roquefort. ¿Tiene algo que no me gusta? Es la empanada de calabaza. Qué asco. Qué rica. Tienen como un puré, boludo. Y bueno. Es como comer empanada de puré. ¿Vieron que hace poco se hizo famosa, viral, la empanada de puré? ¿Pastel de papa? Ay, qué viene, sí. ¿La vieron? Me encanta que no se me da la cara porque estoy hablando con la boca llena. Yo la, cuando como pastel de papa, agarro pan y a veces me hago sanguchito. Lo mismo con las lentejas. Qué roteco. Yo tenía un amigo que hacía un sanguchito de galletita de traviata, de las travesías, ¿la cómo se llama? Traviata. ¿Las traviata? Bueno, y se hacía un sanguchito con eso y con dos pedazos de pan. ¿Es un sanguchito de galletita? No, bueno. Es como tomar agua con agua. Sí, no sé. Es como tomar... Agua con soda. Agua con soda. Claro. Ahí va. No, yo lo que se hacía... Uy, ves, adicto al queso. Mi viejo compraba las tiras de muzarella porque él laburaba en un... Uy, ¿cómo se llama la fábrica de quesos? Algo de lácteos. Algo de lácteos. Sí. Bueno, una fábrica de lácteos. Y compraba las tiras de muzarella. Entonces, cuando sobraban empanadas de la noche anterior, yo agarraba, las ponía en el microondas y a la empanada, arriba le cortaba una feta de muzarella y se la ponía. Entonces, calentaba y quedaba la empanada cubierta por queso derretido. Ah. Y me comía eso. Empanada con queso. Qué bien. Qué bien. La verdad que sí. Como gratinadito. Sí, pero viste que en el microondas igual no se llega a gratinar. Era queso derretido. Claro. Y después te lo comías con... Yo inventé las papas con cheddar. Agarré. No, sí. Después la comía con un chichito de un edad. Che, bueno. Acá yo veo un montón de suplementos de... Suplementos hoy. Sí, amiga, pero... Sí, bueno. Ya te estás por ir. Pero bueno. Pero lo podemos hacer mañana que va a ser como un homenaje en vida a mí y a vos. Claro, es como... Y a Ine también. Ah, pero Ine estaba en otro suplemento, creo. No estaba en el hoy. No me acuerdo. Acordate para mañana. Miren, mañana saben lo que vamos a hacer. Tanto la muchacha que está acá al lado mío. Como la otra que está ahí con el ladrillo levantado. Hemos salido en el suplemento Soy de Página 12. Que es un suplemento que acá Agus trajo un par de fascículos viejos de cuando se imprimían las cosas. Qué lindo. De cuando existía el Inadi. Cuando existía el Inadi, miren, miren. Cuando existía el Inadi. Presidencia de la Nación. Cuando había un Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Mirá. Tiempo del pasado. Uy, ahí está mi nota. Y nada, el suplemento Soy era una parte de Página 12 que se la dedicaba a los trolos, obviamente. Y eran todas cosas. Ay, vos con la rosa y con el pelo como Shakira. A mí me hicieron book de fotos para la nota. Ah, mirá. A mí no me hicieron. No, a mí sí. Pero porque tu talento, amiga, es el dibujo. Entonces, digo, era mucho más fácil. Yo tuve que mostrar la carita de Indy. Ahora, ¿por qué en Página 12 ponen en el suplemento Soy de putos, ponen una publicidad de camisetas de fútbol? No se entiende. No. ¿Están haciendo mal el marketing? No, porque... Tenía que poner abanicos. Claro. No, pero porque pasa que debe tener que ver con el algoritmo de la compu de acá de la radio. Ah. Bueno, todos paquis. Furbo. Bueno, mañana... ¿Quiénes son los operadores? Mañana vamos a andar leyendo la nota esta que me hicieron y la de Tini y nos vamos a andar comparando. Pero pará, quiero chusmear, antes de irme, hoy quiero chusmear los suplementos Soy que trajo Abus. A ver. A ver. A ver. ¿Esto es un pasando revista? ¿Para qué voy a sacar esto? A ver. El primero. Por primera vez la justicia ordenó cambiar los datos registrales de un varón trans sin exigirle pericia alguna, pero garantizando el derecho a modificar su cuerpo según su voluntad. Esto hablábamos hoy de fuera del aire, cuando el DNI era la libretita verde. ¿Se acuerdan? Ay, sí. Para acá o acá. ¿Qué te conviene? ¿Qué te conviene? Ahí, ahí. Ahí sí, está bien. Va. Yo, mujer y argentina. ¿Todo esto lo tenías guardado Abus? El tío, ¿no? El tío que debe ser un trolo bárbaro. No, mentira. Claro, pero qué bueno que al tío le interesen estas cosas. No, y qué bueno el rigor histórico. Del año dos mil... ¿Dos mil once? Sí, dos mil once. Qué lindo. Del dos mil once es esto. El pasado. A ver qué más hay. Todo una vida. Alejandro Tañani y su versión de las Islas. Adelanto exclusivo. A ver. ¿Qué más hay? Me gusta mucho la edición, la maquetación de los suplementos. Sobre mi cadáver, Néstor Perlongher, respetado por dos documentales. Ante la ley, el recorrido kafkiano de una libreta matrimonial, según la jueza Elena Liberatori. Mirá, acá hay una foto que nos sacamos todos los de la UNE ahí en la cúpula. Mirá, ahí estamos todos. Transmisión. Mirá, está el coso. Para estar mucho mejor. Ay, chicos, no me salen el nombre. ¿Es Susy Shock? ¿Es ella? Sí. No, no, no. Ay, mirá qué joven que está Susy ahí. ¿Ves? Estúpida. ¿Qué año es eso? Dos mil nueve. Dos mil nueve. Mirá, Susy, bolú. Mirá, Mosquito. Mosquito Sancineto. ¿La ubican? ¿A Mosquito? Qué loco. Sí. Mosquito Sancineto ahí en el medio. Caritas tan jóvenes. De gente tan... Ay, qué nostalgia. Acá falta Lapayu. Faltan un montón de iconos gays de esa época. ¿Quién estaría hoy en día en esa...? Ay, no sé de qué. A ver, espera. Primer festival de arte trans. Ahí va, digo. Querían marcarlo en algo. Y bueno, artistas, actrices. Lapayu tiene que estar primera. Sí. Lapayu seguro. Bueno, la Barbie puede ser que esté también. La Barbie, Donna, Victoria en Fuego. Donna, Bedette. Bedette. ¿Quién más? Yo. Ah. ¿Sí? No, no. Tanto no. Pero... Pero sí. Nicole, que vino la otra vuelta acá. ¿Qué Nicole? La doctora. La doctora Nicole González, que es actriz. Ah, Nicole, es verdad. Todas actrizazas, podría. Actrizazas, sí. Como las estoy nombrando ahí. Pero sí, estarían ellas, efectivamente. Ay, somos novias. Norma y Cachita. 30 años de amor y el deseo intacto de casarse. Miren lo que es esto. Se habría llorado con esta noticia. Norma y Cachita. Sacando todas las fibras. Muy bien, me cae Cachita. Tengo una rumbita. Qué lindo. Homo sapiens. ¿Este fue uno? Lucas D'Arco. No es Loka Fauno. Sí. ¿Es Loka Fauno? No, amiga. Ah, sí, es Loka Fauno. Sí, es su death name. Ay, mirá, ahí estoy yo. Ahí está la nota de Tini. Ahí está mi nota. Volver al futuro, las historietas conservadoras de los años 50 revisitadas. Las dos fuimos noticia porque yo era la tele de los 90, vos las de la teleta de los 50. Ferradas al pasado. Ferradas al pasado ellas. ¿Viste? No podían soltarlo. Mi madre me decía, soltá el pasado, soltá el pasado. ¿Qué importa si tu tío te maltrataba? Me gusta ser varón. Dice un chico trans. Obvio. Chicos, las contratapas son todas de Linadi. Me encanta. Qué asco que hoy no exista. Qué asco que hoy no exista, la verdad que sí. La madre que no parió. Qué buenos títulos. Ay, no, qué buena etapa. Tortón Patrio. Vos, Iné. Hola. Hola, soy Tortón Patrio. A partir de ahora saquen captura de eso y es cuando no estoy. Claro, ponen el Tortón Patrio y es Iné. Che, amiga, ¿conseguiste rumi o cómo venís con el sound? Vengo que conseguí un currito. Cortito, tres meses, vamos a ver si sigue. Pero bueno, sigue tu intención de vivir sola. Y, idealmente, prefiero la soledad, que no es tal, porque me acompañan cuatro gatitos hermosos. Sí. Y el otro día limpié, me puse a encerar los pisos, me puse a limpiar bien la casa y dije, joder, no vivir sola. Sí, esto lo toca a quemar. Pero, aquí viene tu pregunta. No, 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 eso, ya que dijimos Tortón Patrio. Estuve teniendo un nido de vuelta con tu bestie. ¿Y? Muy voltera. No sabe, muy voltera, mucha volcita. Muy calesitera, mi amiga. Igual me vino bien que de vuelta, porque si no yo hubiese metido a alguien en la casa. Y medio que estoy viendo de resolver ahí. Ok. Che, ¿lo pican a Nati Menstrual? Sí. Miren los juegos que estaba acá. Wow. Nati Menstrual, qué buen nombre. ¿Para qué hora del año? 2010. 2010. Wow, yo estaba en el colegio. Contra tapar y nadie. Yo estaba dejando el colegio. Yo estaba en mi segundo año viviendo acá. Wow. Ay, Dios, quiero llevarme. ¿Me puedo llevar prestado una? A los yuyos. Historias de cruising en la reserva ecológica. ¿Hay fotos? Imagina que solamente a vos lo regió todo esto. Qué hermosura. ¿Cómo se ha perdido? Ay, gracias. Qué hermosura. ¿Cómo se ha perdido el arte de tapa? Digo, acá esto habla muchísimo. Y con lo digital hoy en día, se perdió el formato. Sí, como que está el arte, pero no está el arte impreso, que es lo que lo hacía más bello. Pero bueno. Es más, hay menos árboles sacrificándose por esta causa. ¿Qué se le va a hacer? Ay, Dios, mirá. Qué progre de tu parte. Escuchame. A ver, me quedan un par más, perdón. Quería hacer una más porque estamos a horario ya, como para ir a la tandita. Sí, ya me voy yendo. Yo por vos, ¿eh? Si no, nos quedamos, tiramos todo el día. Nos quedamos. A buen paso. Lo que vos quieras. Hacemos programas con fuera de órbita también y... Ay, mi no, chicos, miren esto. A ver. Che, qué belleza. Actor, director, trolo. Vayan tirando nombres. Ay, actor, director, trolo. Ay, no sé, boludo. Conocido. ¿Conocido, muy conocido? Sí. ¿Podría ser nuestro amigo o medio que no? Yo creo que no. ¿Es con C? O sea, el apellido no. Uy. Sí, es con C. ¿El nombre es con J? No. Ok. Se casó muchas veces. Se casó ahora hace poco. ¿Piazza? No. ¿Apellido con C? Ay, no es actor. Apellido con C. Actor, director... ¿Eh? ¿Qué? ¿Pito? La juventud de esta señora lesbiana. No, tremendo. Está medio Dargelos. Está medio Dargelos. O Dargelos está medio él ahora. Claro, total, sí, sí. 2010, chicos. O sea, hace 24 años. Pará, a ver, un tema de Babasónicos. Dale, ya. Ya sé. No, pero uno más, tipo... Que camino a la fama. Sin piedad dejas atrás. Pero está como tipo... Hola, lindas. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces atrás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, hermoso. Mañana vemos nuestras notas y nos homenajeamos en vida. Nos homenajeamos a nosotras mismas. Porque qué mejor que homenajearse. Porque si no, ¿quién nos va a homenajear? Claro, exactamente. Sí, ni muerto. Yo a veces pienso igual, qué pasaría si me muero hoy, que... Amiga, yo te homenajeo si te morís. Obvio. Pensás que no voy a lucrar con tu muerte, yo voy a lucrar, yo voy a decir, yo estaba con ella hasta el último día. No, olvidate, empezamos a vender cosas que tenés ahí. Igual, un día yo le pedí un chocolate y era muy ingrata, no me lo trajo. Y ¿saben qué hice yo? La perdoné. La perdoné. Así que me puedo ir al cielo tranquila. Ese va a ser mi discurso cuando vaya a tu funeral. Si es que no me muero primero. ¿Cuál sería tu discurso? Yo sé más, es más posible que yo muera primero. ¿Podés contar? La, 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 la. Sí se puede ver. No, no es humor, es la realidad. Ah, re, pero bueno. Bueno, estamos sublimando, sí, sí, sí. Bueno, ¿vamos a una pequeña tanda? ¿Les parece? Vámonos. Y bueno, te despedimos, Pablito, y nos vemos mañana. Mi último día mañana. Dale, bueno, ahora ya en breve volvemos. ¡Adiós! Esto va para el resentido, M es engreído. El perseguido, ese que aparece cuando crece el ruido. Ese que parece que establece ti estar excedido. Y habla estupideces, esas que carecen de sentido. Acá no hay jueces referidos, ni jefes preferidos. Así que mejor que pienses, ya tenés los pies heridos. Te recomiendo no meterte donde no es debido. Voy a hacer que tus M se recen por un mes seguido. Estoy encendido desde niño, mi dominio crece. Desde el inicio, este es mi oficio, cero idioteces. Y si no te convence, no agites el nido. Te disparo con mi Desert Eagle negro cinco veces. Escupo fuego in the track, en un beat de flash. Desarmo a tu triste clan, puro Peter Pan. Vos lo quisiste intentar y perdiste el pan. Viste pan, triste, fuiste el fan. Y te comiste el flash. Flashas Mr. Satan, por viajar en la dam. Y quedaste solo en el altar, te van a delatar. Me voy a adelantar en la carrera del Dakar. Y voy a levantar bien la bandera de Marplá. Esto es una masacre, un cementerio de rappers. ¿Quién lo hace como yo? Soy ese motherfucker que salió desde el under. Todos saben quién soy. Esto es una masacre, un cementerio de rappers. ¿Quién lo hace como yo? Soy ese motherfucker que salió desde el under. Todos saben quién soy. El verbal overcut, baja los thundercats. Fumando bubblegum, guardo el dinero en bóvedas. Yo sigo overtrack, fuera del Google Maps. Camino sobre el mar con whisky en mi double cup. No seas mediocre, primo. ¿Sos torpe o cretino? Te falta flow y estilo rope para competirnos. Me fumo 12 kilos y vos duro cortepino. Seguro vos MC vendes el culo por tres tiros. Escribo en this paper tomando un green label. Shout out a todos esos raperos que son beatmakers. This is shit crazy para los MCs haters. Tengo barras que pegan duro, quedan teeth breaking. Acá no hay sol. Rap and drive, blanca style, black and white son. Fuck the price home, like Bryson. Hearts, bad, fight, like Mike Tyson. Somos la UNE. La UNE. La UNE. La UNE. La UNE mueve. Mueve. Comprometete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras. Y reutiliza la que quedan vasos, habas y botellas. APSA. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Encontrá más información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. Arroba la UNE OK. Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tenés cuidado, puede transmitir el rengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido, tome nota y prestes atención que hoy en la provincia nos ponemos en acción. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este verano, escuchá la versión Shorts de la UNE. ¿Pero cómo? ¿Los mismos contenidos? Una hora menos. ¿La misma gente? Una hora menos. Momento, momento. ¿Y a qué hora arranca la UNE? Una hora menos. O sea, la cúpula arranca a las 10. Y Uxon, desde las 12, como siempre, pero hasta las 14, que empieza gravedad cero. Ah, entonces ya sé. Sos crack. Ah, bueno, momento, momento. ¿Para qué tengo que ir anotando los horarios nuevos? Pon en la UNE desde la 10 y dejate de joder. En la UNE es verano todo el año. En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega con tu empresa a donde quieras. Anuncia en Radio Provincia. Te ayudamos a crecer. Tu negocio, comercio o pyme cuentan con nosotros. Contacto directo 0 221 422 3527. 422 3527. O en las redes, arroba provincia 1270. Arroba la UNE OK. Con sede Compu. Con sede Conectar Igualdad Bonaerense. Que llegó a la provincia para achicar la brecha digital. Compu para crear, crecer, chatear y compartir. Compu para estar conectados, cerca. Con sede más de 160.000 compus entregadas. Con sede Conectar Igualdad Bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Claude. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenide. Bienvenide. Estás en la UNE. Una vez más algo me detiene y no me deja ir. No intenté, pero ya era tarde y no pude seguir. ¿Qué fue lo que dijiste? Aún lo siento conmigo. No lo ves, el tiempo ya se me suena. No solo él, sería de no llorar. Salté en un mar de fuego y solo me quemé No sé por qué hoy no estabas acá Otro día que estoy en el suelo y es mejor así El veneno que nos echa y todo no me deja seguir ¿Qué fue lo que dijiste? Aún lo siento conmigo El tiempo ya se nos fue y solo me quedé Sin vida no funcionaba Salté en un mar de fuego y solo me quemé No sé por qué hoy no estabas acá No sé por qué hoy no estabas acá Cero drama, cero enrosque No, mentira No, mentira Estamos hasta las manos Gravedad cero Fingiendo demencia Hasta donde se pueda ¡Gracias! 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 Bueno, hemos vuelto Hemos vuelto Estamos equipo completo ¿Por qué decís eso? Está Fran No, no estamos equipo completo Están todas, sí No, está Fran, está Emi, está Pluma, está Agus, está Ro desde la distancia Emi gritó mi nombre y me generó cosas Así que le dije A mí A mí me genera cosas porque me dice trolo Claro También me gusta que me puteen Si me querés pute No, pero es como Si la próxima vez me querés gritar y putear Yo vengo pero encendida Me encanta porque lo hacés por el Colorado Y yo Me encanta incomodar hombres Perdón, Emi, perdón Bueno Sí, vamos, vamos Estamos enganchaditas ya con la entrevistada de hoy Que es Alicia Sarno, directora del Archivo Provincial Ricardo Levene Levene, dije bien Dije bien, Levene Ahí se está riendo Se está riendo de mí Sí, sí A ver si es como se dice Ricardo Levene, efectivamente Ahí está ¿Cómo estás Alicia? ¿Todo bien? Bien, muy bien Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Acá estamos Yo estoy a mitad de camino Vine igual porque tenía muchas ganas de hacer aire hoy Pero hay una gripe dando vuelta Una gripe dando vuelta Estamos enteras Y sobre todo muy Muy Con muchas ganas de estar Ocupando los espacios públicos Los medios públicos que quedan Para poder estar contando un poco Lo que ocurre O desde esta perspectiva La semana pasada estuvimos hablando mucho De cara a la semana de la memoria Con todas las Con todas las efemérides importantes Que se dieron Y un poco pensando en eso Y demás Nos gustaría hablar un poco Con vos Sobre todo Del laburo Que se viene haciendo Con Bueno Con el En realidad Con el laburo De Adelina De Mati En relación a la fotografía Y al archivo Y al registro Si querés contarnos un poco de eso Sí Un poco la excusa La excusa Es la inauguración Mañana A las 11 horas En la En el museo De la escuela Anexa De la Universidad Nacional De La Plata De la exposición Sobre el archivo De Adelina Que nosotros hemos llamado Un archivo Todas las luchas Este archivo Logona Adelina Antiga En el 2008 A nuestro archivo Histórico De la Provincia De Buenos Aires Desde entonces Forma parte De nuestros Más preciados Fondos Documentales Y Hace ya unos Cuantos años Curamos Esta exposición Que Es una forma De difundir Ese Archivo Que dio inicio Adelina En plena dictadura Cívico Militar A partir De la desaparición De su hijo Carlos Esteban Que desaparece Lo desaparece En En Senada El 5 de mayo De 1977 A partir De la desaparición De Carlos Adelina Comienza A conformar Uno de los archivos Más importantes Que hablan De la Represión Del Estado Uno de los Documentos Más completos Y más importantes Que tenemos Sobre ese periodo Tan terrible De nuestra Historia Cuando todo el mundo Se deshacía De libros Papeles Que podrían Comprometerlo Adelina Empieza a conformar Ese archivo Donde Como Como bien dijiste Las fotografías Son un elemento Importantísimo Más de 4.000 fotografías Conforman El archivo La mayoría Sacadas por Adelina En un momento Que registrar Y fotografiar Era sumamente Peligroso Como también Guardar La documentación Que guardó Y eso Y eso Nos permite Tener Un fondo Muy rico Con diversos Soportes Que nos Permiten Testimoniar Lo que fue Ese periodo Tan terrible De la historia Argentina Y hoy más que nunca Hoy en los contextos Actuales No solo de negacionismo Sino de reivindicación De la última dictadura Cívico-militar El archivo De Adelina Se agranda E elimina Una vez más Tal De alguna manera Como ya Se propuso Que esto fuera Una herramienta Más de lucha En su incansable Permanente Lucha Por la memoria La verdad Y la justicia Totalmente Pensaba 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 Muchas cosas Sobre todo En el carácter Importante No solo De la De la memoria Que construimos En relación A nuestro pasado Sino en ese presente Que hoy Lo vemos Como algo Lejano Esos años 70 Que igual Están Demasiado vivos Para nuestro gusto Cómo Construyó Esa memoria Y ese archivo Desde ese presente Como Tomar registro Arriesgarse Fotografiar Escondida Hay un valor Y también Una 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 visión En relación A lo que Implicaba Y lo que Y lo que Podía llegar A implicar En un futuro Ese Ese registro No Es Es por Demás No 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 Solo Valorable Sino Es Es un Patrimonio Generado Por la misma Por esa sociedad Que también Fue la que Que hizo Primeramente El juicio Hacia Este La junta Exactamente Exactamente A eso A eso iba Y pensaba un poco En En esta idea De memoria Vinculada A Pienso En En Entender La memoria Viva En este momento Y pensar En los sectores Que hoy Tal vez Están viviendo Esas injusticias ¿No? Como esa memoria Situada Desde Desde Un Presente Sí Ella tenía Absolutamente Adelina Tenía Absolutamente Claro Que ese Archivo Suyo Que estuvo Por muchos Años En el Garage De su De su Casa Tenía que Estar En un Espacio Público Donde Cualquiera Pudiera Consultar Acerca De Lo que Había Pasado En ese Período Ella Lo tenía Clarísimo En el 2008 Lo dona A nuestro Archivo En el 2007 Fue declarado Memoria del Mundo Por la Unesco El Archivo De Ale Tiene Esa Esa Declaratoria Por el Enorme Valor Que tiene Lo que Ella Logró Reunir Y cuando Le preguntaba ¿Por qué Lo había Hecho? Nos decía Que en principio Lo había Lo había Hecho Para cuando Volviera Carlos Para mostrarle Todo lo que Habían Hecho Las Madres No Ella Sino Ese Colectivo Que siempre También Tuvo en Claro Que la Lucha Era Colectiva Que no Buscaban A un Hijo Sino Que buscaban A los 30.000 Ella en principio Pensó Para cuando Volviera Carlos Carlos Y después Nos decía Que en Realidad Ella cree Que en Todo Momento Lo Pensó Para el Futuro Sobre Todo Para las Generaciones Más Jóvenes Ella Tenía Una Preocupación Muy Grande Porque Los Jóvenes Se Se Informaran Y Supieran Que Era Lo Que Había Pasado Hoy Más Que Nunca Eso Está Vigente Y Más Que Nunca Su Archivo Cumple Esa Finalidad Y La Exposición Es Otra Herramienta Más De Ese Archivo Porque Tiene Un Formato Diferente Porque Las Exposiciones Tienen Esa Posibilidad De Llegar A Públicos Más Diversos Y Permiten Eso Narrar Y Contar La Historia Con Otros Soportes Por Eso Todos Los 24 La Exposición De Adelina Está Armada En Algún Espacio El Año Pasado Estuvo Por Ejemplo En el Teatro Asentino Donde Además Acompañó Nuestra Exposición Una Muestra Del Fotógrafo Daniel Muchiut De La Ciudad De Chilcoi De Donde Era Adelina Que Hizo Todo Un Registro Muy Próximo Muy Poco Antes De Que Fase Era Adelina En El 2016 Hizo Un Registro De Ya Poniéndose El También Son Fotografías Maravillosas Que hoy Tenemos Algunas Pocas En La Exposición Que está En la Nexa Luego La Llevamos También A Carué Que es El Lugar Donde Nació Carlos También Estuvo Allí La Exposición Y En Todos Los Números Del Interior De La Provincia Donde La Solicitan Porque Creemos Que Es Una Forma De Cumplir Con Ese Con Ese De Adelina De Que Su Archivo Diera Cuenta De Lo Que Había Sucedido En Ese Perí Y Creemos Que Hoy Más Que Nunca Es Un Homen Fundamentalmente A Carlos Esteban Al Hijo De Adelina Al Hermano De María Al Papá De Florencia Al Esposo De Inés Ramos Florencia Que No Alcanzó A Conocerla Cuando Lo Desaparecieron Inés Estaba Embarazada Y A los Pocos Meses Nació Una Niña Que No Alcanzó A Conocer A Su Papá Y De Eso También Se Trata De Traer Al Presente La Memoria De Los Que Como Carlos Como Los Treinta Mil Fueron Desaparecidos Torturados Tirados Al Río De La Plata En Los Volos De La Muerte Eso También Tenemos Que Traerlos Al Presente Totalmente Si Es Importante También Entender Que La Historia De Estas Personas Individualmente Que Hicieron La Lucha Colectiva Y Entendieron Que La Salida Era Por Ahí Que La Construcción Era Ahí Que Estaban Pensando Más Allá De Su Individualidad Es La Historia De Todes Es La Historia De Nuestro País Es La Historia De Las Personas Que Estamos Hoy Día Y Es Parte De Nuestra Realidad Actual Exactamente Somos Quien Somos Hoy Como País Gracias A Todas Esas Personas Que Estuvieron Construyendo Nuestro Están muy manchados Están muy manchados Los derechos Humanos Y que Además Está Muy Hay Una Idea De Sentimiento Hay muy poco Sentimiento Nacional Muy poco Amor Por Digo Estoy hablando En general Pero Es el Discurso Predominante Es el Discurso Predominante Yo no sé Si es Predominante Si que La Construcción Política Del momento Le da Más Espacio Esas Voces Exactamente Yo no sé Si son Dominantes Y no sé Si los Derechos Humanos Se han Manchado Yo creo Que para Un enorme Y la plaza Del domingo Dio una Pauta De esto Creo que Para enormes Sectores De esta Sociedad Siguen Siendo Una Reivindicación Y una Lucha De los Derechos Humanos Y las Madres Y las Abuelas Son las Que nos Han Dado Un Claro Ejemplo De que Las Luchas Nunca Se Terminan De que Las Luchas Son Permanentes Y que Siempre Debemos Estar Muy Atentos Desde este Presente A que No sean Vulneradas Esas Luchas Son Son Un Claro Ejemplo De Lucha Colectiva Nunca Lo hicieron En Función De Cada Uno De Sus Hijos Siempre Lo hicieron Por los 30 Mil Y la Lucha Siempre Fue Colectiva Esa Es Una Enorme Enseñanza Total Una Lucha Sin Odio Y Sin Violencia Que Esa Esa La Otra Enseñanza El Otro Legado Enorme Que Nos Han Dejado Si Totalmente Mucho Mucho Que Aprender Y También En Esta Memoria De La Que Hablamos Es Entender Que Muchas De Las Respuestas Que Estamos Buscando Para Cómo Actuar En Este Presente Están En Esas Madres En Esas Abuelas Y En Todas Esas Personas Esos Militantes Que Que Han Hecho Ese Recorrido Si Estamos En Frente A Un A Un Gobierno A Un Sector A Una Ideología Que Carga De Sentido Las Palabras Y Las Retuerce A eso Me Refería Con Los Derechos Humanos Cargan Del Sentido Que Quieren Las Cosas Como Por Ejemplo La Palabra Libertad Entonces No Dejarnos Correr Por Esos Si Yo Creo Que Nosotros También Tenemos Que Resignificarlo A eso Con Más Lucha Con Más Pedagogía Respecto A lo Que Pasó Con Más Conocimiento Que De Alguna Manera Lo Que Seguimos Haciendo En Principio Con La Exposición Y Luego Con La Posibilidad De Consulta Del Archivo Que Está Aquí En Nuestro Archivo Histórico De La Provincia De Buenos Aires Nosotros Somos Una Institución Provincial Que Dependemos Del Instituto Cultural De La Provincia Que Preside Florencia Centú Y Nuestro Archivo Está Abierto De Lunes A Viernes Y Cualquiera Puede Acercarse A Consultar Cualquiera De Nuestros Fondos Pero Por supuesto Lo que Nos Convoca En Estos Días Es El Fondo De La DELINA Ese Archivo Maravilloso Y Absolutamente Imprescindible Que Ya Fue Forjando A Través De Los De Todos Sus Años De Militancia En Derechos Humanos Sí Quería Preguntarte Para Para Ir Cerrando ¿Hasta Cuando Se puede Ver la Exposición? ¿Dónde Se pueden Acercar? Ya lo Habías Mencionado Pero Como para Refrescar Un poco Y para Dar Esa Información Sí La La Exposición Está En El Museo De La Escuela Nexa Esto Es Calle 50 Entre 117 Y 118 No es necesario Ingresar Al Colegio Si El Museo Está Hacia Un Costado Del Colegio Se puede Ingresar En Forma Independiente La Exposición Va Estar Hasta El 31 De Mayo Y se puede Visitar Todos Los Días De 14 A 17 De Lunes A Viernes Perdón De 14 A 17 Horas Si Algún Colegio O Algún Grupo Quiere Visitarlo En El Horario De Mañana Tienen Que Solicitarlo A Traves De Un Formulario Google En Nuestra En La Página De En Las Redes De Nuestro Archivo Está El Formulario Disponible ¿Sí? Entonces Es Calle 50 Entre 117 Y 118 Mañana A las 11 Lo Estaremos Inaugurando La Exposición Hermoso Bueno Allí estaremos Agradecemos Estos Espacios Y Seguir Construyendo Desde Estos Lugares Así que Muchísimas Gracias Alicia Y por Supuesto Cualquier Actividad Que Estén Haciendo Aquí Está Abierto El Espacio De La Radio Pública Los Agradecidos Somos Nosotros Que Nos Dan La Posibilidad De Poder Comunicar A Nuestra A Nuestra Comunidad En Este Caso A la Exposición Y Abiertos Hacia Ustedes En Todo Lo Que Nos Quieran Consultar Bueno Muchísimas Gracias A Ustedes Gracias Bueno Hablamos 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 con Alicia Sarno Que es Directora Del Archivo Provincial En ¿Cómo es? A ver Ricardo Levene A ver Ah Viste No Porque Lo habías Dicho muy Bien Lo pronunciaste Muy bien Bueno Bien Menos mal Nada Eso Estamos Atravesadas Y va A estar Siento que Estamos Así ¿No? Y tenemos Invitada En piso Pero vamos A ir Una Minipausa Pequeña Pausita Y ya Volvemos Con más Red Cero La Un Un Universo Hicimos Una Session Si Raper Es Un Kaka Y Lo Meta En El Horno No Vivo De Eso Pero Hicimos Una Por Yo La Digo Como Quiero Pero Siempre Con Estilo Sin Tocarlo Se Pula Se Están Moviendo Como Magia Como Kilo Bajo Chinatown No Crucio No Pago Esos Rappers Son Mi Fan Y No Chau Cada Día Ma Ganado Dino Kau Cada Día Un Poquito Más Lle El Rabo Cada Día Ma Ganado Compro Cauce Ahora Compras El Correo Ante Causas Si Fumas Una Tocona Queda Náuseas Yo No Fumo Lo Que Fumo Pero Gracias To Be Contra City Lo Ases Sin City Marca El Cigarro Con Rojo Como Sin City Desde Sur Pero Todos Piensan Que Guiri Maneja No Anden Te vas a buscar Le digo Let's Que Esos Tíbanme Están pidiendo Una Lesión En el Fondo Del Océano Por La Presión Yo No Soy El Plus Yo Soy La Tensión Te Estoy Mostrando Cómo Hacerlo Prócame Atención Hacerlo Cayetano Esa La Misión Tu Género No Es Urbano Es Ciencia Ficción Están Ciegos Sin Visión Yo Titeriñón Ando Como Un De Baile Soy Titero No El Tipo De Iphone Lo Que Vale Es El Regalo No La Intención Una Shorty Que Se Cople En La Comic Con Pueblo Solo Paso Todo Soy Un Camilón Es Drip No Mirify Es De Cotillón No Pero Como Yo Ninguno Copia Su Millón Sipi Cantona City Assassin City Marte Cigarro Con Rojo Como Sin City Es Sur Pero Todos Piensan Manejan Anden Diri Vas a Buscar Le Digo Let's Get It Subi Cantona City Lo Sipi City Marte Cigarro Con Rojo Como Sin City Es Sur Pero Todos Piensan Que Giri Manejan Anden Diri Vas a Buscar Le Digo Let's Get It Ahora en la provincia podes sacar tu turno médico de manera online Clínica médica Medicina general Pediatría Ginecología 11.000 turnos 70 hospitales 40 municipios Saca tu turno desde donde estés Ingresá a gba.gov.ar barra salud provincia Derecho a la salud Gobierno de la provincia de Buenos Aires Lo que pensás suena en la radio Decilo Comentalo Lo que quieras expresar Soltalo Agenda nuestro Whatsapp 221-508-2447 Decí Construcción de desagües Pluviales Gobierno de la provincia de Buenos Aires Este verano Escuchá la versión Shorts de la UNE ¿Pero cómo? ¿Los mismos contenidos? Una hora menos ¿La misma gente? Una hora menos Momento, momento ¿Y a qué hora arranca la UNE? Una hora menos O sea, la cúpula arranca a las 10 Y Uxon Desde las 12 Como siempre Pero hasta las 14 Que empieza Gravedad 0 Ah, entonces ya sé Sos crack Ah, bueno Momento, momento ¿Para qué tengo que ir anotando Los horarios nuevos? Pon en la UNE Desde las 10 Y dejate de joder En la UNE Es verano todo el año Este verano Con cuenta de NEI Del Banco Provincia Tenés millones de descuentos Y beneficios Para que te los acuerdes Hicimos una canción Medio pegadiza Ahí va Pegaje, garaje Todo para el viaje Pizza con anana y jamón Rabajo, naritos Asado, masajes Matera, palito, bombón Casino, teatros Con gran erenca Sofacturas, valdes, parasol Pelota, paleta Los churros, la cera Paseo, manana, lanchón Bueno, en realidad Hay muchos descuentos más Pero si contamos todos Esta radio es un choclo Y ya que hablamos de choclos Aprovecho para decirte Que tenés descuentos En verdulería, eh Conocé todos los beneficios En 17millones.com.ar Llega con tu empresa A donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio, comercio O pyme Cuentan con nosotros Contacto directo 0 221 422 3527 422 3527 O en las redes Arroba Provincia 1270 Arroba La Une Ok Cada vez somos más Los cuidadores del agua Toma duchas cortas Y mientras te lavas las manos Los dientes O te afeitás Acordate de cerrar la canilla Súmate hoy a nuestra comunidad AUSA Por una nueva cultura del agua Estamos en todas partes La Une En todas partes La Une Mueve La Une mueve Estamos en todas partes La Une La Une mueve Esto es Gravedad Cero Con la Tini Tini Maury Y un montón de cosas Gravedad Cero Por la Une Por la Une Por la Une Dicen de mí Las malas lenguas Que soy el diablo Que soy Una cualquiera Cuéntame a mí Leyendas negras Ay, ese Ese efecto me encantó Plumis Bueno, acá hemos vuelto He cambiado un lesbiano Por una travesti Es como que mutó De repente Como que se empezó a transformar Empezó a así como Hacer convulsiones Y se transformó en una travesti Hola, hola Tengo que acercar bastante Quiero contar que mi amiga Glenda Vino muy preparada Vino con unas cosas impresas Porque esta es la inauguración De ¿Cómo podríamos llamar este segmento, amiga? No sé Aprendiendo con Glenda Aprendiendo con Glenda Me encanta La maestra Ciruela La maestra Ciruela Te juro La maestra Mielcita Maestra Mielcita La maestra Mielcita Bueno, estamos en vísperas De lo que será La Semana Santa Semana Santa Vamos a comer unos ricos huevos Los huevos llenos Los huevos llenos Los huevos llenos Hablando de huevos llenos Quiero meter chigo Lo primero que voy a hacer es eso A ver Este jueves 28 Tenemos el festival Que hizo la Santa Baby En respuesta a una agresión Que tuvo en la calle De unos tipos Que no dejan de ser tipos Muy desagradables Desagradables Pero nada La amiga Le respondió en su momento Y ahora La respuesta más fuerte Que una puede hacer Un festival Una fiesta Una concentración Una fiesta Para que seamos un montón De putas trolas Y travestis Ahí juntas ¿Y qué nos van a decir? Estando juntas Nada Porque son todas Unos cobardes Son todos unos hombres Hombres cobardes Escuchame una cosa Te escucho Te escucho Estamos previo A esta Semana Santa Que te contaba Te vas a comer unos ricos huevos ¿No? Me voy a comer unos ricos huevos Literal Total Como siempre Yo también Es como Ese domingo Por favor Traeme los huevos De hecho Voy a hacer la búsqueda Todo ¿Sabes qué? Elegí esta canción De Samantha Hudson Que se llama Por España Porque venía pensando ¿Cuántas cosas Hacemos por España Nosotras? O sea ¿Cuántas cosas Nos dijeron Bueno hay que hacer esto Hay que vivir de esta forma Porque fuimos colonizadas La verdad No sé si sabían chicas Pero nosotros nos colonizaron Nos colonizaron en algún momento Y bueno Y ahora hacemos Y por eso festejamos la Pascua Ah bueno Así se introduce Kind of O sea Kind of Porque viene de allá Viene todo de ahí Bien La Pascua celebra la resurrección de Cristo De Jesucristo Al tercer día Después de haber sido crucificado Según se relata en el Nuevo Testamento de la Biblia Ajá El término Pascua Proviene del hebreo Pesaj Y del latín Pasha Y hace alusión a la acción de festejar un cambio O una transformación Nosotras amiga ¿Puedes creer? Tipo ¿Puedes creer? Las Pascuas somos nosotros Eh Sus orígenes son de antes de Jesús Igual Sí es pagano O sea como que festejaban Sí Yo estoy averiguando Se conmemora la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo Y miles de cristianos celebran al mismo tiempo la resurrección de Jesús Mirá vos Que nos libera de la esclavitud El pecado Y abre camino a la vida eterna Ah Mirá Es como que también hace Alusión a la fertilidad un poco Eh A la fertilidad sí total A la abundancia Por eso se regalan huevos Antes Eh Nosotras Antes se regalaban y se hacía esta búsqueda de huevos Pero eran huevos crudos Sí Huevos pintados Dibujados y pintados Pero eran huevos crudos Y la iglesia La iglesia como muchas otras cosas lo prohibió en su momento Eh Porque era No era una carne permitida en la cuaresma En esto Que se viene Claro En estos días Que hay que comer pescado Claro Que pescado no es carne Sí Te juro Te juro Según dicen Arre Según dicen No es carne Pero sí lo es Pero ¿sabes qué? Buscando información Yo sé que viene como de ahí De las Europas Como casi todo lo que celebramos Y vivimos aquí Me parece algo re loco Que la gente Venere la imagen De un hombre blanco Bueno no me parece tan loco Tan loco Pero traje un poco de info De Estas imágenes que veneran Me parece un montón Me parece un montón Porque Son un montón de católicos Que están venerando la imagen Que dibujó Miguel Ángel De su amante O sea Están venerando la imagen De un homosexual Y no lo saben Y no lo saben Y ahora Se están enterando O sea Esta imagen Mostrar amiga Que nosotras veamos acá Capaz Pruma la puede O Agus la puede poner En grande Esta imagen de Jesucristo Pero a ver O sea Ven Esta Está inspirada en Tomás A ver como se llamaba Richard No 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 Tomás ¿Dónde está lo de Tomás? Tomás ¿Dónde estás Tomás? Tomás ¿Dónde estás? Oh my God Pero bueno Era como el amante De Tomás Cavalieri Era discípulo y amante De Miguel Ángel El rostro que se conoce Como el rostro de Jesús Es el rostro de Tomás Cavalieri Quien fue tomado Como modelo Por Miguel Ángel Para retratar su rostro Como la imagen de Jesús Ahí va El chabón Lo inmortalizó En varias obras Y por eso se estima Que eran Pareja O que había algún vínculo Más allá de Nada De su discípulo Lo inmortalizó A través de este retrato Desde entonces Los cristianos Vienen adorando Y venerando La imagen de un homosexual Hermoso Me encanta Me encanta Y después En 2001 Richard Neve Hizo Una aproximación Al posible rostro real De Jesús O sea Estudiando El fenotipo De la población Del centro de Israel Analizando Los cráneos Hallados en la región Completando la investigación Al revisar Cómo eran las formas De llevar el pelo La barba La ropa Y según las escrituras Esta Esto sería El rostro real Hecho Juntando información Digitalmente Este sería El rostro real De Jesús O sea Un hombre No blanco Dice acá El rostro es ancho Moreno Con rasgos más abruptos Ojos grandes Marrones Nariz gruesa Labrios carnosos Cejas pobladas La barba No es tan poblada Y el cabello No es tan liso Sino corto y oscuro Y no se parece En casi absolutamente Nada Al Jesús De los cuadros Este Jesús Es un Jesús real Y a los que están colgados En todas las iglesias En todos lados Y todas las imágenes Que nos imponen Cada tanto Jesús es En las películas Y bueno Y en las obras Que han hecho En relación a eso Es como un Clark Kent Con barba Es un Clark Kent Con barba Pero en realidad Es una persona Que podemos decir Que es marrona Que es una persona Que básicamente No cumple Con ningún estereotipo De lo más aceptado Que podría Nada Comple con todos Los requisitos De lo que la iglesia Quería Imponer De como hegemonía Era blanco Con ojos claros Tipo Fibroso Fibroso ¿Entendés? Como ¿Qué le pasa? Y me puse a buscar Porque ¿Por qué están Esto de los huevos? O sea ¿Qué tiene que ver Los huevos con la religión? Pregunto yo Porque tengo entendido Que a la religión Le falta muchísimo huevo O le sobra a veces Un poco Con todo lo que hace Pero dice La Pascua Es una celebración histórica Que guarda muchos significados Es un evento Celebrado en gran parte Del mundo Desde Latinoamérica Y Estados Unidos Hasta España Y la mayor parte de Europa El origen Es una mezcla Entre significados religiosos Y otros Un tanto paganos Que se han mezclado Hasta desdibujar su límite Los huevos Y el conejo de Pascua Así como la Semana Santa Son los nodos concurridos De esta tradición Que en la actualidad Mantienen sus celebraciones Vigente Se remonta a la Pascua A la antigua Grecia En donde Solían regalar huevos Decorados En el equinoccio De primavera A fin de atraer Prosperidad Y fertilidad Eran huevos Huevos crudos Pintados Pero más adelante La traducción Adoptó un trasfondo religioso Pues se conmemoraba La muerte y la resurrección De Cristo Tanto para cristianos Como para judíos Durante la edad media Era común regalar huevos De gallina Ya que junto con ellos Junto a los conejos Son la representación De la fertilidad Y el renacimiento Es cierto que los conejos Cogen a mano poder Y además los conejos No ponen huevos Y los conejos No ponen huevos Yo creí eso En mi infancia Yo creí que ponían huevos Sí Acá hay una versión Que dice que cuenta Que le contaban esto A los niños pequeños A fin de hacerlos Reflexionar sobre ello Ya que los conejos Ya que los conejos No ponen huevos Pero dice La iglesia prohibió La costumbre esta De regalar huevos crudos Porque lo consideraba Como carne roja E iba en contra De las reglas De la cuaresma Claro Y empezaron A regalar huevos Decorados A los más pequeños O comerlos cocidos Después Claro Y el conejo De Pascua Tiene un origen Poco certero Una de las versiones De su origen La más religiosa Cuenta que un conejo Fue quien dio La noticia De la resurrección De Jesús Mientras repartía Huevos de colores Está muy bien Porque si una paloma Embarazó a una mujer Pero Bolú O sea una paloma Embarazó a una mujer Una serpiente le dijo Que no se coma la manzana La Biblia La Biblia Es tipo El libro De ciencia ficción Más grande Y conocido Del mundo Porque está El conejo La serpiente La paloma Imagínate Un cocodrilo Un orangután Te juro Dios Bueno ahí Ya están buscando Nombre para Ya están buscando Nombre para esta sección Las efemérides Con Glenda Imagina como Un flyer Un flyer Y vos ahí como Maestra de ciruela Es bueno Bueno Los hacían reflexionar A los pibes Una tercera interpretación Al conejo Se la adjudica A los alemanes Por la diosa Ostara Cuyo animal emblemático Es el conejo Y quien representaba Una vez más La abundancia Y la fertilidad Ahí va También se especula Que los animales Contaban historias A los infantes Acerca de un conejo Que les dejaba Seque a los niños Que se portaran bien Al más puro estilo De Santa Claus Y todo tiene que ver Con Dios Todo tiene que ver Con Jesús Porque tipo Santa Claus Navidad Que se festeja El nacimiento Y el cumpleaños Y acá La muerte La resurrección Y no que sé ¿Por qué todo ¿Por qué todo Tiene que ver con él? Si no hizo nada más Que Ser ficticio Un poco Hizo más que Colgarlo a un A un Bueno Y transformaron Con el correr De los tiempos Los franceses Los chocolateros franceses Transformaron esta tradición De huevos crudos O huevos cocidos Pintados Y empezaron a transformarlo En chocolates Chocolates con formas de huevo Cuyo legado Traspasó fronteras Entre naciones Incluso continentes Traspasó Dice Colonizando Cualquiera traspasa Digo Digo No sé Dice acá A pesar de ser Una tradición Nacida en Europa En América Latina Se adoptaron Estas costumbres Con rapidez En donde se regalan Huevos de Pascua Hechos de chocolate A los niños Con rapidez Con rapidez Con rapidez Un montón Tipo esa es la rapidez Te juro Que nosotras interpretamos Pero me encanta Que sea una celebración De De transformaciones De cosas nuevas Porque Ahora Cuántas cosas Cuántas cosas nuevas Cuántas cosas nuevas Festeja la iglesia Nuevas Nuevas Nada Nada Todo viene Todo viene De atrás De atrás De atrás De atrás Y además Pregonan Tipo A Jesús Y Jesús era un chabón Que hablaba de amor Que hablaba de De amar A las personas Más allá de Al prójimo Al prójimo Más allá de lo que Ese prójimo haga O viva O lo que es lo que hace O lo que sea Y no entiendo En qué momento La iglesia transformó Eso Que estaba tratando De transmitir Este Jesús En odio Sí Porque es odio La gente que pensaba Distinto antes Las evangelizaban Matándolas Básicamente Torturándolas Hasta que cambian De parecer Y así Las torturas Hoy en día Son diferentes O sea No te cortan un dedo Ni te estiran los huesos Para que Pienses Como ellos Pero Te hostigan Te persiguen Te rechazan Y eso también Es una tortura Totalmente Absolutamente Hablando de torturas Yo sé que tenemos Un montón de poco tiempo Un montón de poco tiempo Yo quería contarles Que tengo una familia evangélica Esta familia En su momento Cuando A ver Yo nunca salí del closet Ah no Con ellas Yo siempre fui Yo Lo que sos Claro Tipo De chiquito A un nenito Amanerado Y de grande Un mujerón Pero En su momento Ser un chico Amanerado Yendo a la iglesia Yo cuestionaba mucho Lo que decía el pastor Porque yo entiendo Que Los pastores Tienen su propia Representación O sea Su propia interpretación De lo que dice la Biblia De lo que dice la palabra Y esa interpretación Es la que le transmite A La iglesia Creando un sentido común Digamos O sea El chabón Con su vida Con sus vivencias Con sus entendimientos Con toda su trayectoria Entendiendo algo Y plasmando ese entendimiento A otras personas Que Lo voy a decir Porque lo son Pero son débiles O sea Son personas que tienen miedo Tienen miedo De ir al infierno Tienen miedo De estar viviendo mal Tienen miedo De no ser normales Tienen miedo Tienen miedo Entonces Con el miedo Es que la iglesia Pudo Captar Muchas vidas Además de matarlas Y nada De adolescente Me exorcizaron Me exorcizaron Unas Varias veces Pero El exorcismo Para ellos Ellos querían sacarme El espíritu De una mujer Dentro mío Ellos decían Ellos entendían Que yo era una mujer Pero para ellos Eso era un demonio A mí me exorcizaron A los 10 A los 11 Y a los 12 Varias veces De formas re extrañas Y para mí Los exorcismos Fueron mis mejores perfos Porque Yo soy muy fan De las películas de terror Y hay uno de los exorcismos Que usa Un 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 líric De una película Que me gusta mucho Que es Constantine Y ellos me preguntaban Tipo ¿Cómo era mi nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Demonio? No sé qué Bla, bla, bla Yo le dije Mirá, la verdad Que no somos uno Somos una legión No, no, no El tipo estaba como O sea Trajeron un chabón De Brasil Amiga Para Yo lo di todo Yo lo di todo Ellas decían Que yo era el diablo Y yo dije Bueno, ¿cómo sería el diablo? ¿Como una serpiente? Me arrastro Yendo Y tipo No sé Siempre fui muy elástica Muy flexible Y me puse a hacer Puentes Tipo A arrastrarme Porque o sea Amiga O sea Me tiraban Posta Aceite de mirra En la jeta Y querían Como que yo Vomitara A este demonio Y Estuve buscando Información Sobre los exorcismos Y Tipo Hay Hace años Que supuestamente No se hace Pero estoy segura De que En estas sectas Que están por ahí Dando vueltas En la ciudad En estas iglesias Siguen haciendo exorcismos A gente Que es Distinta a ellos A gente que no piensa Igual que el pastor A gente que no entiende El sentido común Que está tratando De implantar Ese hombre Para que le sigas Dando el diezmo Todos los meses Todas las semanas Porque Todas las semanas Hay que dar el diezmo No una sola vez Tipo El diezmo es un porcentaje De tu entrada Económica Es un montón O sea El último Exorcismo Registrado Es de hace más de 40 años Y yo tengo 27 Ah O sea Mirá Estás tirando Son cosas que pasan Son cosas que pasan Y no las tenemos en cuenta Porque No todos vamos a la iglesia Las iglesias Las evangélicas Exclusivamente Para mí son como una secta Son un montón Como no sé En Brasil es Que tuvieron un partido político No sé si ganaron O qué Bueno Un montón ¿El evangelismo No apoyó también A este gobierno? Total Sí O sea Tienen el mismo sentido común Entre ellos Odiar al prójimo Matarlo Encarcelarlo Y hacerlo Todo lo que sea distinto Todo lo que sea Distinto a mí O sea Que vaya en contra De sus ideales De sus ideales Que vienen Persiguiendo y trayendo Desde hace años 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 Porque un montón Un montón Guau Bueno igual Supongo Quiero creer Que hay personas Que si bien Son evangelistas No responden A este nivel De agresividad Pienso Quiero creer Pero La verdad A mí me gustaría A mí me gustaría Posta amiga Pensar que no lo siguen haciendo Pero me consta Me consta En ese sentido Tengo a mi hermano Que es dos años menor que yo Que sigue yendo a iglesias Y esto sigue pasando Sigue pasando Todos los domingos Todos los domingos Todos los domingos Van Te imponen manos Te preguntan Cómo te llamás Qué sos Y te quieren sacar un demonio Que ellos creen Que tenés adentro Guau Increíble Demonio de la izquierda Yo Te reprendo La verdad es que no lo lograron O sea No boludo Obvio Tengo el diablo adentro O sea Ellas querían sacarme El espíritu de Jezabel Jezabel era una Perdónen la palabra AR Era una P-U-T-A Ajá En la Biblia Y como Como una Lilith Como una Lilith Sí ponele Pero era Una ramera Por así decirlo Más decorosamente Más decorosamente Si te juro Pero ellos Buscaban a ese demonio Guau O sea No, capaz que tenían otro nombre Si hubiesen O sea Si hubiesen querido Reprender a Glenda Capaz que bueno No estaría acá en este momento Guau Hubiera sido hermoso Que Hubiera sido hermoso Que Te imaginás Ex gay Arre Ex trans Ay amiga Es que Boludo Las iglesias Te hacen un lavado mental O sea Utilizan Captan tu miedo Y te hacen un lavado mental Terrible Porque los pastores van Te preguntan sobre vos Sobre tu familia Y tienen información Porque Todo es Energía Todo es energía Y Las cosas van y vienen Claro O sea En la iglesia En la que estaba yendo Mi hermano Le hablaban De que el chabón Tenía una hermana Que era travesti Que tenía un espíritu Adentro O sea Siguen hablando De ese espíritu Que me querían sacar Capaz vos sos Del demonio No es que tenés Del demonio Y si Seguro Mirá estos puertos Que tiene Ah bolúa No Con eso no se jode Me voy Bueno Igual está todo bien Una acepta Lo que le ha pasado En la vida Pero bueno Esa fue un poco La información Que pude recapilar Hay un montón de cosas Que no se han dicho Pero tenemos poco tiempo Pero quería Por lo menos Llegar a decir Estas cosas No sos un demonio Si estás yendo A la iglesia Y te dicen Que sos un demonio No sos un demonio Simplemente Estás pensando distinto Y no entras En el sentido común Que te quieren imponer Exactamente Así que nada Bueno amiga Muchas gracias por esta data No por favor Ella vino muy informada Esta es una futura periodista Que un poco ya lo es La verdad Que no hace falta El título para que lo sea Y está haciendo Sus pasantías de radio Acá Así que Igual Nada chiquis Aprobé el curso de ingreso Hace dos horas Ay amiga No Pero es un montón Es un montón Que una travesti Haya Aprobado el curso De ingreso En la Yo lloré Y de hecho Celebro la facultad De periodismo No sé cómo serán Las otras facultades Pero yo me sentí Muy bien recibida Muy bien recibida Igual también O sea ¿Cómo me vas a recibir mal? Mira esto Yo cuando subiste esa historia Que estabas emocionada Por eso Yo también me emocioné Yo lloré Lloré Después la historia lloré Sí, sí Lloré porque real Real que sin el acompañamiento De la Shirley Bombón De Cósmico Fines Y de todas esas cosas No sería posible Mi realidad de hoy Ya estás ahí Nada Ninguna Ninguna Ni mi trabajo Ni la facultad Ni nada Ni nada De lo que me ocurre En este momento Podría ser posible Sin eso Así que nada Si tenés algún conocido Conocida Conocide Que no terminó el secundario Y está buscando un lugar Shirley Bombón Fines En Instagram Cósmico Fines También Y si no Pueden escribirme A mis redes No tengo problema En pasarle la data Antes Antes de terminar todo El 28 del 3 Tenemos huevos llenos El festival de la Santa Así es Y el 18 de abril Tenemos De mansión Concha En Casa Chicha El bar de Lip Sync Temática erótica Así que Voy a estar conduciendo Y terminando Con una perfo Ese evento Así que les espero Bien Vamos a hablar de eso Seguramente con Con los que organizan Ese evento Muy próximamente Así que bueno Gracias amiga A ustedes Gracias a todos Gracias a Emi Gracias Chucho Gracias Pluma Chucho no estuvo hoy ¿Qué regal es esto? Bueno Estuvo otros días Gracias Gracias Agus Gracias Pazcas Gracias Jesús Gracias a todos Gracias Google Gracias Google Por brindarle información A mi amiga Te juro Y no se olviden Todo verdad Todo cierto Diría la señora Y recuerden la cara de Cristo Que era esta Si ven la cara de este hombre En sus sueños Arre Bueno Nos despedimos Que viene fuera de órbita Muchas gracias por acompañarnos Hasta luego Mua 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 Por esta puerta Quiero yo entrar Y ser la mesa Donde vos te posas Alimentame con tus dedos Esta noche ya Quiero tenerlo todo 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 Ya Quiero tenerlo Todo 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 Ya Tengo solo Una vereda Para caminar No me lastimen No quiero frases Refabricadas Prefiero dudar Déjame entrar Por esta puerta La quiero yo entrar Y ser la mesa Donde vos te posas